Vamos a efectuar el análisis acá de un sistema conservativo, ¿no? En un sistema conservativo, primero que todo uno se puede plantear, evidentemente, que hay una magnitud física que se conserva. La situación es que tenemos varias magnitudes físicas que se conservan en la naturaleza, entonces acá en lo que nos enfocamos es que la magnitud que se conserva es la energía mecánica. ¿Por qué se conserva la energía mecánica? Porque sobre ella actúa, sobre el movimiento del carrito que se observa acá cuando se lo suelta por el riel, que es nuestro sistema de análisis. A medida que va descendiendo, va modificándose o manifestándose de forma diferente la energía mecánica del sistema, pero permaneciendo constante cuando se efectúa la suma en cualquiera de los puntos o de las posiciones de la trayectoria que sigue. En este caso se considera un sistema idealizado y aislado, en el cual no existe fricción, se desprecia la fricción. Por lo cual, si no hay fuerza de rozamiento, lo que queda, la fuerza que se ejerce sobre el sistema es la fuerza gravitatoria o peso, y la fuerza de origen gravitatorio es una fuerza conservativa, que implica que transforma la energía mecánica de un tipo en otro sin modificar su valor. Entonces, nosotros... Nosotros empezamos el análisis planteando que... Primeramente, los tipos de energía mecánica que se consideran, y los tipos de energía mecánica que se consideran son dos. Uno es la energía cinética. Un sistema posee energía cinética. Una masa posee energía cinética cuando posee una cierta velocidad con respecto a un sistema de referencia inercial considerado. O sea que tomamos un punto como referencia y van cambiando las posiciones, por lo cual implica que va a tener una cierta velocidad y un cierto desplazamiento. También hay que transcurre el tiempo. Y después, la energía potencial. La energía potencial. Y le vamos a poner... Le ponemos EP, la energía potencial. Se representa a nivel general con la letra U, potencial gravitatoria. Pero también podemos poner EP para que quede un poquito más práctico. Energía potencial. Tenemos dos tipos. Tenemos la energía potencial gravitatoria. Y tenemos la energía potencial elástica. Entonces, la energía potencial gravitatoria de una masa, que es el sistema de análisis, es el producto de la masa, por la aceleración existente en el campo gravitatorio, que en este caso es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura H que tenga con respecto al sistema de referencia considerado. Acá se observa claramente que el sistema de referencia considerado que es importantísimo tener muy claro el sistema de referencia al cual nosotros le asignamos altura 0,0 metros. 0,0 metros. Entonces, a partir de ahí, del sistema de referencia considerado, que una vez elegido se lo debe mantener para todo el ejercicio, es que se analizan las longitudes o las alturas correspondientes. ¿Qué sucede? Como sabemos nosotros que este sistema actúa solamente sobre la masa, la fuerza gravitatoria y es conservativa, va a implicar que a cada punto que se analice la energía mecánica va a poseer el mismo valor, manifestándose de formas diferentes y transformándose de un tipo en otro. Se puede identificar si el sistema tiene una masa con velocidad, si el sistema tiene velocidad, energía cinética. Si la masa tiene una cierta altura con respecto al sistema de referencia inercial considerado, tiene energía potencia gravitatoria y si existe un elástico, un resorte o un muelle, la energía potencia elástica almacenada viene dada por la constante multiplicada por la compresión del resorte elevado al cuadrado sobre 2. Nosotros vamos a plantearnos lo siguiente, queremos determinar la velocidad, el vector velocidad que posee el sistema al pasar por B. Porque al descender libremente, lo que va a suceder evidentemente es que aumenta la velocidad del mismo, por lo cual si está en reposo en el punto inicial, la energía potencia elástica es cero, la energía potencia elástica es cero, porque no hay elástico, pero si hay altura con respecto al sistema de referencia donde nosotros designamos altura cero. Y en el punto B existe altura, con respecto al sistema de referencia considerado, por lo tanto hay energía potencia gravitatoria, pero también ahora el sistema posee velocidad, por lo cual si posee velocidad, también tiene energía cinética. ¿Cómo planteamos, por ejemplo, el análisis? Planteamos que la energía mecánica en el punto A en el punto A en valor es igual a la energía mecánica en el punto B, teniendo en claro que solamente actúan fuerzas conservativas, lo voy a reiterar varias veces, en este caso el peso, y el peso va, la fuerza peso va a producir una transformación de energía en cualquiera de que se va a manifestar como cualquiera de estas tres, pero no va a producir un incremento en la energía mecánica ni tampoco una disminución de la misma. Entonces eso nos permite a nosotros plantear la igualdad de que la energía mecánica en el punto que considero inicial es igual a la mecánica en el punto que consideramos final. Ahora venimos tranquilamente y observamos acá que en el punto inicial la velocidad cero, o sea, cinética no tiene, pero tiene altura, por lo tanto tiene, posee, es energía potencia gravitatoria, es una energía, que se puede decir, almacenada, que se puede liberar una vez que se libere el sistema y eso permite la manifestación en otro tipo de energía. Esa energía potencial siempre va a ser consecuencia de la interacción entre dos sistemas, en este caso el sistema que estamos analizando y la Tierra. Ahora bien, cuando pasamos a la energía mecánica final o energía mecánica en B también existe altura por lo tanto vamos a poner una planteamos energía potencial gravitatoria en B más energía cinética. ¿Por qué cinética? Porque acá posee velocidad en el descenso. Ahora bien, después de esto sustituimos por las ecuaciones correspondientes que son la masa del sistema por la aceleración gravitatoria por la altura en A es igual a la masa del sistema por la aceleración gravitatoria por la altura en B porque ahora ya estamos en la parte del punto B más la energía cinética en B que va a ser la masa por la velocidad en B al cuadrado sobre 2 en este caso que aparece una masa en cada término se puede cancelar pero solo y solo se observa una masa en cada término si hay algún término que no tiene masa no lo puedo hacer que sucede que acá esta masa M nosotros podríamos sacarla de factor común entonces queda M del lado izquierdo queda una M del lado derecho y va a quedar multiplicando paso dividiendo y M sobre M un número sobre sí mismo da 1 o sea que no produce ninguna alteracción sustituimos los valores 9,8 metro por segundo al cuadrado por la altura en A que es 5,0 metros debemos sustituir el metros podrían habernos dado 500 centímetros pero en este caso nos dieron 5 metros y si la letra plantea 500 centímetros la altura en A 500,0 centímetros tengo que hacer la equivalencia metros un metro que vale 100 centímetros 500 A X porque nosotros trabajamos en el sistema internacional y en el sistema internacional las longitudes se expresan en metros y esto es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado por la altura en B que es 1,6 metros para practicar un poquito podrían habernos dado 160 centímetros tendría que hacer la equivalencia por una regla de 3 y nos daría 1,60 metros más la velocidad en B elevada al cuadrado que proviene de la deducción de la ecuación sobre 2 tenemos presente que las masas cancelamos porque existe una en cada término y si quieres sustituir el valor 4 kilogramos lo sustituyo el valor está ya expresado en el sistema internacional la masa se expresa en kilogramos por lo cual ahora lo único que nos queda es hacer las cuentas entonces nos queda 9,8 metros por segundo al cuadrado por 5,0 metros que nos da 49 igual 9,8 por 1,6 15,7 un lugar después de la coma 15,7 redondeando redondeando porque da 68 y del 0 al 4 dejamos como está y del 5 al 9 subimos un valor más el módulo de la velocidad al cuadrado sobre 2 después lo que hacemos que muy obvio y evidente lo que digo pero se evidencian siempre muchas fallas separo términos y muy obviamente lo que separa términos es el signo de más y el signo de menos entonces lo primero que necesitamos es una vez tenida la ecuación tener los criterios mínimos básicos y esenciales para despejar más y menos separan términos por lo cual nosotros efectuamos dicha separación de forma imaginaria o de forma real trazando el arco encima lo importante es que tenga seguridad como voy avanzando entonces acá si este término está sumando como tiene el más que separa ambos términos va a pasar restando por lo cual nos queda 49,0 igual en este caso si multiplico metro por metro queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado menos 15,7 también lo mismo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado igual a la velocidad del cuadrado sobre dos entonces ahora restamos 49,0 menos 15,7 y nos da 33,3 vamos a corregir acá metros cuadrados sobre segundo cuadrado igual a la velocidad en B al cuadrado sobre dos y ahora y ahora y ahora tenemos que dejar solo la V de la magnitud velocidad si el 2 está dividiendo evidentemente va a pasar multiplicando 33,3 por dos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado es igual al cuadrado de la velocidad en el punto B y esto nos da 66,6 entonces la velocidad en B al cuadrado es 66,6 metros cuadrados sobre segundo cuadrado acá tenemos la raíz y por lo tanto la raíz cuadrada ya sabemos que pasamos como una tenemos el cuadrado y pasamos como una raíz por lo cual queda o sea aplico raíz de este lado raíz del otro y se cancele el cuadrado por hacer raíz acá raíz acá y acá se cancela el cuadrado y queda raíz de 66,6 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado que sucede que la raíz cuadrada va a cancelar el cuadrado del metro el cuadrado del segundo por lo cual la unidad va a quedar metro por segundo que está correcto que de metro por segundo evidentemente porque si estamos calculando velocidad en el resultado final tiene que dar metro por segundo si hago un análisis dimensional y no da metros por segundo y estoy calculando una velocidad sabiendo que la unidad es metro por segundo si no nos da tengo que revisar que tengo alguna fallita por acá atrás este ejercicio es muy sencillo pero aparece más complejo después y esta este análisis es importantísimo entonces después hacemos la raíz de 66.6 lo cual nos da 8,16 metros por segundo que si vamos a trabajar con un lugar después de la coma nos va a quedar 8,2 metros por segundo entonces ahí nos queda la velocidad la velocidad que posee en módulo la velocidad que posee en módulo en B 8,2 metros por segundo y bueno vamos a tener que dejar un poquito el análisis de de la parte C y también de la parte D ahora para para el próximo ejercicio parte D parte C y parte D bien entonces finalizamos por acá y pasamos al otro a la continuación ¡Gracias! 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 Gracias.